Y otra final perdida, y otra final que hace que este fútbol argentino lleve más de 23 años sin ganar nada, sin ganar una Copa América, sin ganar un Mundial, y sumando frustraciones. Es cierto, tercera final, no todos llegan a una final, pero también para un país futbolero como el argentino, perder tres finales en tres años no es fácil de digerir. Las finales se dice que se ganan o se pierden, pero no se explican. Pero expliquemos un poco de qué se trató esta noche, en donde Argentina tuvo una situación desde lo físico complicada. Llegó con lo justo, llegó con muchos condicionantes, y de pronto regular y administrar esas energías y esas fuerzas hizo que se cometieran errores, que aparecieran algunos jugadores disminuidos físicamente, aguantando los minutos que pudieron. Algunas explicaciones de por qué salió Iguadín tan rápido, o de por qué entró la mela tan tarde, quedarán para las anécdotas y para las discusiones. Pero en definitiva, Argentina nunca pudo ser el equipo que sostenga a las individualidades, como Messi. Un equipo que sostenga el rendimiento de jugadores que son decisivos y desequilibrantes. Ante un equipo como Chile, ordenado, con un sistema táctico que volvió a ser el de las mejores épocas, hoy tuvo un funcionamiento de ese aspecto realmente muy bueno, sobrellevando y sobreponiéndose a la expulsión tempranera de Díaz. Después lo ayudó bastante Rojo con una infracción muy tonta, sabiendo que el árbitro en cualquier momento podía compensar con otra Roja. En fin, síntesis y explicaciones que no son más que eso. En definitiva, una frustración más, una derrota más en una final, para colmo, con Messi malogrando el penal. Y la imagen de la frustración de Messi, la imagen del desconsuelo por haber sido él, no solamente el que perdió una final, sino que además ejecutó el penal por encima del travesaño, habiendo sido el jugador más destacado y más desequilibrante, y quizás del único que dependimos para poder hacer un gol en gran parte del encuentro. Una frustración más para un fútbol argentino que no solamente se tiene que levantar en lo institucional, sino que además desde lo futbolístico seguimos teniendo una generación que triunfa en sus clubes, pero con la camiseta de la selección sigue en deuda.